Y saben que leen plumita, yo no tenía nada Miren de donde estoy ahorita Soy gallo jugado, ya que andamos a penitas Al trabajo le llegan, yo soy gente de accionar Y saben que leen plumita, yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado, ya que andamos a penitas Al trabajo le llegan, yo soy gente de accionar Y es de madrugada, y que las libitas me peguen una mañana Quieren un buen andro, va a seguir la corta rueda Me gusta vivir la vida, la tenemos prestada Y juro así en alo, ya salve el castigo Que ahora salvo la abandona Traigo así una espleta, y me llené la trucona De la cerveza bien helada, y whiskyto pa' empezar ¡Ahí va los tíos! ¡Combracemos los corridos, compadre! Una superbuera y cachas de pantera ¡Dice! Rápido pasa una camioreta Rápido esclaves de alquera manera Rápido suenan algunos rayos Rápido el rifle y ente un malavario Orden de regalo, la un alquera y el chico de la ciudad ¡Combra, Lleva y el chico de la ciudad! ¡Combra, Lleva y el chico de la ciudad! ¡Combra, Lleva y el chico de la ciudad! El malo enojado y el que lo ponía parece codicado ¡Ay, que no pa' que sepa, compadre! ¡Para que igual soy nosotros!